La cifra de muertos en el tercer día de enfrentamientos entre rebeldes chiíes-jutíes y una coalición que respalda al gobierno de Yemen, por el control de la ciudad portuaria de Hodeida, aumentó el viernes a por lo menos 280. De acuerdo con cálculos de funcionarios, la coalición saudí-emiratí bombardeó posiciones chiíes el viernes, mientras que los rebeldes dijeron en un comunicado que dispararon un misil balístico contra las fuerzas progubernamentales, pero no dieron reportes de bajas. Hodeida es el principal puerto de entrada de alimentos y ayuda humanitaria en un país que se encuentra al borde de la hambruna. Funcionarios yemeníes dijeron que decenas de combatientes progubernamentales han muerto desde que comenzó el asalto contra la ciudad el miércoles, principalmente a causa de minas terrestres y de otros explosivos disfrazados como rocas o sacos de trigo. Del lado rebelde, había cadáveres de combatientes jutíes tirados en las líneas de frente. Funcionarios calcularon la cifra de muertos en 280. Funcionarios castrenses dijeron que se estaban alistando para una ofensiva final para tomar el aeropuerto de Hodeida y que los enfrentamientos en tierra habían disminuido para el anochecer del viernes. Funcionarios, dijeron que el ataque contra el aeropuerto se haría al amanecer del sábado. Comandantes militares dijeron que la operación sería complicada porque el objetivo es proteger el aeropuerto y los aviones cercanos. Los jutíes usarán francotiradores y minas terrestres para retrasar su avance. Trabajadores humanitarios han advertido que el asalto contra el puerto de Hodeida podría afectar la ruta por donde pasa 70% de los alimentos y de la ayuda humanitaria hacia Yemen. Dos tercios de los 27 millones de habitantes de Yemen reciben asistencia internacional y 8,4 millones ya están en riesgo de inanición. La coalición acusa a los jutíes de usar el puerto para pasar armas y misiles procedentes de Irán. Los rebeldes han disparado misiles balísticos contra ciudades saudíes desde el otro lado de la frontera. El puerto también es una fuente de ingresos para los jutíes, que han controlado gran parte del norte de Yemen desde 2014. El ministro de Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, dijo que la batalla por Hodeida es esencial para romper un estancamiento en la guerra. Si los rebeldes mantienen Hodeida y sus ingresos y su ubicación estratégica, la guerra se alargará mucho tiempo para desgracia del pueblo yemení, dijo en Twitter. En esta nota, Yemen Hodeida rebeldes chi es jutí es hambruna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!